Báilame la ropa lenta, toma el tiempo, que yo me quiero disfrutar todo el momento Como suica suave, mueve tu cuerpo, y pon en práctica todo tu movimiento Soséame tuyo y báilame pegadito, dame lo que tú quieras que yo soy tuyo dorito No te hagas la difícil, dale mala bocatito, te doblé conformo a pensar solo un ratito Pa' que me calientes, pa' que tú me calientes, bailan así, en mis oídos te gustan así Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas, bailan así, en mis oídos te gustan así Báilame la ropa lenta, toma el tiempo, que yo soy tuyo dorito Take my baby, chigalito, whenever you're set for me galito Baby, you should be giving it up, giving it up, giving it up, giving it up Pass and wine, give me the pass and wine, girl Set it good and make we bubble fun time, girl Pump and grind, give me the good time, girl Love your design and your big fan behind, girl Can't forget the pass and wine Dirty, yeah Y dale, no se timida, rompe la bolsa dura, déjate en la cama, llame tuyo ahora Que le más, que le más, dale más, dame más Que le más, que le más, dale más, dame más Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas, bailan así, en mis oídos te gustan así Pa' que me calientes, pa' que tú me tiendas, bailan así, en mis oídos te gustan así Yeah, yeah, yeah Wind up, wind up, así Wind up, wind up, así Baby girl Wind up, wind up, así Son of all, I'm psyched, perruco Wind up, wind up, así Ladies and gentlemen, I'm Mr. Shatabon Perruco Can't miss a stop This is the very big connection Rio, you're Russian, you're respect, yeah Edu, seguimos educando a los incrédulos Tengo, el que produce sueños, yeah Estos son los que...